Ayer domingo, al ser las 3 de la tarde, se dio inicio al partido del equipo palmaneño contra los chuchequeros. Un encuentro muy disputado donde ambos equipos dieron todo por buscar el gane. En el minuto 8 del primer tiempo llegó un penal a favor del equipo porteño, el cual fue cobrado por Jorge la Flecha Barbosa, abriendo el marcador y poniéndolo 1 por 0 a favor de los chuchequeros. Al minuto 16, en un jugadón de Luis el Chicharito Rodríguez, se dio el primer gol a favor del equipo de Palmares, empatando el partido 1 por 1. Aún en el primer tiempo, al minuto 40, tras una fuerte llegada del jugador número 4, Giancarlo Sánchez, se vino la primera tarjeta roja del partido, dejando el equipo porteño con 10 jugadores. Predominaron fuertes jugadas y varios lesionados por el calor del encuentro, donde el portero del PFC tuvo que ser atendido y salir del partido por un golpe en la ingle, por lo cual se suspendió el encuentro por unos minutos. Al minuto 50 del primer tiempo, Punta Arenas marcó su segunda anotación por parte de Johnny Chacón, a tan solo un minuto de finalizar el primer tiempo del encuentro. Antes del inicio del segundo tiempo, el portero puntarenense tuvo que ser trasladado al hospital de San Ramón debido a su lesión. El defensa de Cofutpa, Emanuel Oconitrillo, entró como cambio por Jorge Papeto Bolaños, el cual tuvo que salir del partido según instrucción del entrenador por una dolencia en su tobillo. Luego de un fuerte segundo tiempo, donde se dio la segunda expulsión de un jugador porteño, llega un penal marcado a pocos minutos del final del encuentro a favor de Cofutpa, el cual es cobrado por el jugador número 10, Berni Solórzano, dando el empate final dos por dos. Sí, sí, yo creo que es importante sumar lastimosamente la circunstancia en que se da el partido al final muy lamentable para el fútbol, porque se dice que el fútbol de segunda división de repente no es nada espectáculo, pero cuando un trio administrativo en el primer tiempo saca nueve tarjetas amarillas, y no estoy hablando que se recargó para uno o para el otro, sino que ya condiciona el juego, me parece que condiciona el espectáculo también, y bueno el cierre bochornoso de parte de la muchachita de esta línea que le levanta la bandera, y bueno por lo menos tuvo pantalones para sostenerle la bandera, porque en el primer tiempo la línea acá le levanta la bandera a favor nuestro y la baja, porque el árbitro le dice que la baja, entonces la verdad que no entiendo, inclusive yo le dije al señor, a línea, que eligiera al árbitro que el espectáculo se lo llevan los jugadores, y no él con su porte y su presencia dentro del terreno del juego, o sea, el espectáculo es de los jugadores, no de él. El técnico y jugadores agradecieron a la afición, ya que asistieron alrededor de dos mil personas al estadio Jorge Palmareño Solís. Bueno y duele, duele, porque no era lo que queríamos, queríamos tres puntos, yo creo que hoy se vio un Palmares atacando y un Punta Arenas ahí tirándose atrás, tirándose al suelo, perdiendo tiempo, y si nos ponemos a ver las dos instituciones, Punta Arenas es un equipo de mucho tiempo, de muchos años, que más bien tienen que venir a estos lugares a pasarnos por encima, pero bueno, contento con el grupo, contento con las ganas de estos muchachos, que es increíble, esta afición que cada vez me asusta más, y agradecido con Dios, porque a pesar de que hicimos un gran partido, salimos con un puntito, que no es lo que queríamos, pero ahí está, nos sigue sumando en la tabla. Bueno, yo creo que no estábamos peleando ninguno, si usted vio ninguno de los profes, ninguno de los jugadores, yo creo que los dos equipos iban contra el árbitro, y eso tiene mucho que decir, yo sé que su mano se equivocó muchas veces, pero no puede equivocarse tanto para Palmares, se cansa uno de ver que los árbitros vienen y quieren, porque es Palmares pasarle por encima, porque es el equipo que está empezando, porque es el equipo que llegó apenas a ascendido a la segunda edición, y eso es lo que duele, pero no importa, estamos jugando contra todo, y hoy nos damos cuenta que Palmares es uno de los grandes en segunda, es un equipo que está llenando estadios, es un equipo que la afición lo acompaña, ningún equipo de segunda edición lleva a la gente que lleva a Palmares, y por eso estoy muy agradecido con Dios, porque esta gente nos hace grandes más cada día. Que nos sigan acompañando y que gracias, que gracias por ese apoyo, porque sin ellos este equipo no fuera nada, el fútbol es de motivación, el fútbol no es solo de entrenar y de ganas, yo creo que el fútbol también es mental, primero que nada, tenemos a Dios que es lo más importante, y Él nos da las fuerzas para estar ahí, usted ve este equipo, todos se entregan, todos se hincan, todos quieren estar a los pies de Dios, y eso es lo que hemos vendido, yo creo que eso que al final queda, que ellos se acuerden de si jugaron un equipo, jugaron con Leo, no tiene ninguna gracia, que se acuerden de que Dios es lo más importante, y eso es lo que estamos vendiendo a ellos, y si estamos bien espiritualmente y físicamente, lo demás todo sale solo. Sí, gracias a Dios, bueno, primero contento de volver a jugar, luego de un mes de una lesión, bueno, gracias a Dios se me dio la oportunidad de empatar, de conseguir un puntito que creo que no era lo que merecíamos, porque estamos haciendo un muy buen partido, desgraciadamente el fútbol es así, a veces uno hace todo lo posible por ganar, pero no se da, se complica con una notación que se encuentra en ellos, y bueno, al final lo importante es rescatar la actitud del equipo, y bueno, es un puntito que nos ayuda a seguir sumando. Siempre creo que la gente de Palmares ha sido importantísima para este equipo, como apoyan, creo que hoy, el sacar, aunque sea un punto, tiene mucho que ver con la afición, que no deja de apoyar, y bueno, ojalá, ojalá que cada partido sea así, que haya más gente, porque esto solo lo podríamos sacar entre todos. Darles gracias a Dios por dejarnos de estar acá, primeramente, pero todo es por el trabajo del grupo, y las anotaciones han llegado, gracias a Dios, pero todo es del grupo, y de Dios. Darles gracias por apoyarnos siempre, y por estar ahí alentando hasta el último minuto, y esperamos dar lo mejor de nosotros para verlos contentos siempre. Palmares continúa de tercero en la tabla de posiciones en el grupo A con nueve puntos. El próximo partido será este miércoles 2 de marzo en el estadio, Allen Rijoni contra el Municipal Grecia a las 3 de la tarde.